El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 22 de Octubre la Iglesia celebra a San Juan Pablo II. Salmo 32. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre le da vida. Dichoso el pueblo, escogido por Dios.